Pues bueno chavales, estamos en una partidita de competitivo de Counter Strike en caché Estoy aquí con Rahu y P.E.K.K.A. y Rafa que está por ahí escondido ¿Qué pasa chavales? ¿Qué pasa? Mira, me alegro un montón, el P.E.K.K.A. va medio El Rahu siempre se alegra de esas cosillas Esas cosillas que le hacen feliz, esas pequeñas cosas Voy a medio Puerta, puerta, Bonnie, puerta Sí, 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 puerta Sí Bonnie miente Main, main, main Main People main Me he cargado uno, faltan dos creo, en un punto Buena, holy moly Holy moly Holy moly Oh my god ¿Dónde está tu bollito, Raúl? Están ganando dinero para mí Para mí Ahora me he generado los skills A ver, pregúntale aquí, ¿cuánto ha generado el skill? ¿Cuánto ha generado que te puedas gastar tú en el skill? Tiro yo el humo, eh Sí, que a mí me da la herencia Eh, me parece escuchar gente main, eh No, es el... ¿Escuchas hablar? No, no, no Te están llamando al móvil Sí, puerta, puerta, puerta Cubre desde la plataforma Desde delante del toro Ojo main, eh No sé si me has disparado tú o yo Hay uno main, eh No te preocupes Confía en... A ver, a ver Si te vienen, yo te aviso Oh, qué voz más sensual Oh, qué voz más sensual Sorry, Raúl Ha sido dejar de mirar, tío Y aparecer por la puerta, ¿sabes? Si te... Si yo te aviso, ¿sabes? Si tú te quedas siempre ahí Yo te puedo avisar Si se te cuela uno o no Pero... Ya sospechoso Yo que pensé que... Que iban a entrar todos ahí ¡Uuuuuh! Mi amiga no es valiente Claro que sí, hombre A ver, Raúl Mira, una, dos Lleva a la izquierda Espera, rojas Sientas Sin miedo Sí Miedo ¿Qué es para? Cada uno Está guardando la USP Vamos, chavales ¿What? ¿Y eso? Hostia puta, Raúl Tío Tiro yo el humor, Raúl Que voy primero Vale Sí, eh Es un decoy mío, eh Lo que tenía Lo que se me ha escapado Ojo, han entrado por puerta, eh Han entrado por puerta, eh Sí, sí Está a la izquierda Rusiales, que hay uno Rusiales, izquierda, izquierda Una po... Hay dos, tío ¡Toma, los dos! ¡Uuuuuh! Espera Hola Vale, es muerto ¿Me he muerto? Ya te digo Le he hecho un 360, chaval ¡Vamos, niño! MPS Es igual El P.E.K.A. Toma, P.E.K.A. Lo tendría que haber matado ¡Vamos, P.E.K.A! Pero si me has dado aquí Me voy a pillar arma, eh, ahora Todo lo que toca el Raúl O se convierte en doble ¿Sabes? Tiro humo Vale Luego lo tiro yo Sí, porque, tío No mata la del Raúl Está aquí, está abajo Está abajo Muertos de White Box Tengo una puerta, eh No veo, no veo nada, eh Ahora sí Bueno, hay humo, eh Tenemos la bomba aquí, eh Eh, me parece escuchar Cubriría medio ¿Cómo coño ha pasado por ahí, tío? Vale, K.A.R. muerto ¡Vamos! ¡Oh, sí señor! A ver En primera posición Tenemos a Ponygod Con 6 kills Una muerte En segunda posición Tenemos a Rahu Con 5 kills Una muerte En tercera y en cuarta Tenemos a 2 guiris Y en última posición Por favor, Raúl Doy los honores a Raúl Hijo puta Venga, se merece Que ahora empieces a remontar Me has pillado la vuelta Y todo rabioso Y que ahora vas a pillar Con esos mierdas Ya me contarás Necesitas apoyo Y te ofrezca el Bonnie Pa' que vaya Te ofrezca el Bonnie Y que fuese yo aquí ¿Sabes? Ya me quita, anda Hostia Sorry, se me había olvidado Vale No, si quiero Voy yo Pero yo por donde me posiciono Lo tengo más lejos ¿Sabes? Pony Dime ¿Vale? ¿Y te vas directo A los bidones Tóxicos estos? Sí ¿Sabes? Vale Y que me busteara ¿Aquí? No Vale Ya, ya lo sé Que ya lo sé Yo me he ido Yo te apoyo en medio Muerto Hay otro arriba, ¿eh? Hay otro arriba Estoy tocado yo ahora No, faltan dos Buena ¿Le has dado? No No lo sé ¿Fuerto o no ha muerto? Tiene que estar por ahí Quedan dos, ¿no? Sí Como me rindo uno solo Y se pongo a plantar Lo mucho, ¿eh? Acaba de hablar La maldad en persona Sí, está de espalda Vale Uno muerto Y tengo bomba En 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 puerta Venga, ya Bomb drop ¿Dónde lo tenías? Mid Te pillo la Te pillo la Te pillo la WP, ¿vale? ¿Dónde estaba? Bajando por Ben Buena No sé, llego Está llegado ya Bueno Lo tengo acá Bueno, pero bueno Iba a coger acá, pero Lo mismo, ¿eh? Bonny, que no han visto Y no saben el secreto Secreto Oye, podríamos hacer una de boosted, tío En punto No estaba porque lo había cogido ¿En caja roja? Sí, tío Uff Uff Casi te he suelto una mullada Bien fresca, ¿no? Un suerte, ¿no? Voy Voy Ojo, creo que Había robusteado, ¿eh? Pero bueno Tengo gente en main, ¿eh? Tipo main No veo nada Hay mucho humo en medio No veo nada, ¿eh? Sí, tengo gente aquí, ¿eh? Nada, nada, nada No han pasado Voy para main, voy para main Cuidado No, no, no Cubre la Azul Azul Les debí De ahí Sí, sí Tipo main Muertos de azul Muertos de azul Van a entrar, ¿eh? Sino para qué coño Tiran el humo Eh Hay uno, hay uno metido 57 en 3 Hay uno subiéndose a las cajas De entrando a main a la izquierda, ¿sabes? Let's main Un mid, igual a mid Sol, 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 sol Ahí Ya te han glitchado, yo creo, ¿eh? Raúl Sí, sí, está dentro de main A la izquierda, si lo he visto yo No, dentro de main no Ah, en la puerta Está mirándote el Kiri, ¿eh? En la puerta Vale, vale Ya está muerto, muerto Buena gente ¿Tú tiras el humo o lo tiro yo? No, voy primero Tiro yo ¿Hacemos la misma o...? No, no, no hay que repetir Aquí Ahora Es que la otra vez Cuando sé que me salió de lujo Me puse ahí Los maté Y luego salieron todos Mirando hacia arriba Y estaban así O sea, acabó el medio, ¿eh? Vale No, de momento no Yo estoy mirándome main Mira si quieres Si se han busqueado ¿Dónde? ¿Es B o qué? Parece Me quedo aquí, ¿eh? No, no, es B Es B ¿Es B? Espera Espera Lo suerte que es malísimo ¿Vendo A? Voy a mirar en medio ¿No? ¿No lo veis? Madre paz, espere Sí, vete a... Sí, sí, lo tengo aquí Ahora no me va a dejar salir Estoy en saco Lo que está cubriendo el... Vale Paso, ¿eh? Vale No lo he escuchado No lo he escuchado Vale, muerto el de medio Muerto en el medio Queda dos Estarán en side Los dos están por side O puerta, claro Buena, queda otro, ¿eh? Está detrás, en cuatro Buenas, chavales Buenas, chavales ¡Vamos! 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 ¡Yes! ¡Oh, my God! ¡Oh, my goodness! ¡Míralo! El guiri que va a 9-0 ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Ha tomado el elixir de la vida Eterna ¡Sí, tía! ¡Sí, tía! ¡Go, go, go! ¡Dale, tiro humo! Tengo aquí en punto Me han tirado cegadora, ¿eh? Nada, me han tirado bien una flash Joder, tío Muerto el de A El de main No sé si quedará otro Lo tengo en puerta, ¿eh? Sí, cuando Tienes ocho balas, ¿eh? Ya ¡¿Qué?! Es B, corre El otro irá por detrás, ¿eh? Cubre detrás Peca si quieres ¿Dentrás de qué? No, no, bench A todos Vale, el otro está por detrás Muerto ¡La defusada! ¡Bravo! ¡La defusada! ¿Quieres una K, Raúl? ¿Quieres una K? Bueno, tenéis una K, si queréis ¡Vamos! ¡Vamos! Voy para allá No puedo ir por medio Estoy cubriendo yo medio, ¿eh? Apoya a este Gente aquí Me han tirado humo, ¿eh? No veo una mierda, ¿eh? Vale, vale Vale, vale 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 Muerto el de main Tengo bomba aquí, ¿eh? Bomb drop main Hola ¿Cómo? Uno puerta azul Tengo uno puerta azul Buenísima Tengo uno main Uno main Ojo derecha No, no Yo me estaba recargando Tenía que salirme Vamos ¿Queréis a K, alguno? Sí, yo O a VP Toma No, ya había comprado Ya había comprado Si tienen muchos más humos Voy yo, ¿eh? A medio Porque con no VP No puedes ver nada Voy a ir por... Por ahí No, no Métete con tu... Al conector y a la izquierda, ¿eh? Llegas bien Yo llego bien Hostia, el humo ¿Vas tú a la izquierda? Te miro puerta yo Buena Pekka ¡Qué buena Pekka! ¡Cómo tenemos ahí al Pekka! Está a tope Es que no veo, tío Vale, vale No eres tú Es que no veía Digo, no sé si es el Raúl Que se está moviendo Vamos Raúl Búscala fragueada Búscala No, no, no No, main está el Raúl Acaba de pasar Estará en puerta a lo mejor Sí, sí, sí Mirándote a las esquinas Bueno, he tocado Me cago en su puta madre Buenas, chaval ¡Vamos, vamos! Amullo, amullo, amullo ¿Amullo? ¿Una desmullada? ¡Volvemos! Pekka acaba de adelantar a Raju en la clasificación Poco se habla, ¿eh? Al final voy a cargar Me voy a cargar a todos los testos Que ahí tengo Venid a cuchillo Atención que el Raúl quiere subir posiciones Haciendo la de venir Sí, sí, venid a cuchillo a medio Míralo, míralo ¡Hijoputis! Sí, venían, sí Me la pela Bueno, porque vengan Autonada A 13, vida ¿Dónde? ¿Medio? ¿Se viene en pago o qué? No sé, la 1 está el jefe ¿Ese está el jefe? ¿Dónde está? ¡Vamos! Tu autonuv no te ha servido ¡Ojo! ¿AVP? ¡AVP! ¿Quién quiere a VP? ¿Quién quiere a VP? Bueno, ya le ha tirado al aire El que le haya caído ¿Qué quieres tú, Pekka? Vete a tu medio, señor Hostia, chavales ¿Se viene el 16-0? ¿El 15-0? Sería la polla, ¿eh? ¿Vete a un 16-0? ¿Sabes por qué? ¿Quién vuelve? Sí, 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 que me vuelven Parece que hay uno con auto No, no, no No vienen con un cuchillo No vienen desde luego Pobrecillo Salió el pixel ¿Esto qué? ¿El calentamiento O es una partida, tío? Me he parido Me he parido ¿Esto qué? ¿El calentamiento? ¿O cómo funciona? No sé, tío Pero es que les estamos pegando aquí Una Eh... OVP y tírame una M4, Raúl Toma Aquí, aquí, aquí No, estoy pegando su trabajo, ¿no? ¡Qué gilipollas! ¡Mira, Raúl, con su skin! Aquí tenemos un jugador El cual no recibe cualquier skin Él tiene que tener una skin con nivel Esta es la mierda El que estaba llegando a Main, ¿eh? Viene por puerta ¡Ups! ¡Hola! No le he pegado a Chavesando ¡Qué lástima! ¡No! ¡Bens! Viene por puerta, ¿eh? ¿Alguno? ¿El último? Ah, no ¿Qué ando? ¡Está en P! ¡Uno está aquí! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Guay, cómo nos ganan en una! Todo el peso en las espaldas Como no lo... ¡Vete por ver! No sé No sé cuál me puse Ah, sí, sí Y muchas posibilidades De notarlo ¡A saco! ¡Madre mía! La que me ha metido al caer No sabía dónde Era la última posición A la cual iba a mirar, ¿eh? Y él lo sabía ¿Qué cabrón? Si hubiera sido por Bens Ay, estas cosas No me haces Vamos, chavales ¿No? No ¿Mid otra vez, tío? ¿En serio? ¿Mid? No Están haciendo el mongolín A ver si travesan Le he dado, ¿eh? Le he dado al de la izquierda Sí, sí Que me han dado Travesando, ¿eh? ¡Raju! ¡Puta! ¡Mal parido! Pero, escúchame la cosa ¿Cómo le he tocado yo a ese, tío? Pero de medio Bueno, tío, me doy un... Esto de 88 y... Es tanto visto Esos dos bancas raros ¡GALO! Estaba 15 vidas, creo No, no llego a la WP No, no llego A mi sábado le llegaba ¡VÁMOLO! Tiro un M4, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, no, paso Paso de ti No, no llego ¡GOL! ¿Tiro humo, Raúl? No ¿No? Tiro bien, tengo humos en medio ¿Humos en el bench? Bench no creo, ¿no? Buena, P.E.K.K.A. Bueno, buena al Giri Bueno, me lo hacía yo Otra vez La partida... La partida más extraña, tío ¡Vamos! La partida más extraña de la vida, chaval Pero yo creo que han pillado una rabieta Como niños pequeños, ¿sabes? Claro Y están ahí haciendo los mongolos, ¿eh? Pues nada Pici 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 pici, lady squeezy Vamos, chavales La de pipas y esto se acabó Sí, vamos a ganarla y fuera Y next The next Me he llevado uno, ¿eh? Vale, hay otro Hay otro En toro, estará Ya está muerto, ¿no? Sí, sí ¿En cuat? No se había metido No, en cuat no hay nadie El CT El CT, uno Pues quedan dos, ¿eh? Dos, por favor Tengo conectado Claro Suertes Suertes Una polla A tu tío A tu tío se la vas a meter, ¿sabes? No había la Eagle Dice el cabrón Menudo trolazo Eh, y al principio es dudado Porque digo Este normalmente a veces Se coge Eagle, ¿sabes? Pero Pero en ronda de pipas Lo dudo No, pero sí que había un Eagle Y nunca se mentiría La que se ha llevado de free Me ha fijado A mi bala con la cara ¿Cuánto te ha quitado En la bala? En la ¿Cuánto te ha quitado En la bala, Raúl? ¿Dónde cojones están, tío? ¡Hostia! Me ha dado con la VPL He hecho 24 en 1 Ojo que te va Pa' punto Esto no va en serio, ¿eh? No te creas tú No me sacan el guillete Vamoooos Si señor chavales, algo que añadir Vale tío, lo de clasificación que Pekka ha adelantado a Raju al final Si señor eh Es que Pekka no tienes que carrilear tío al Raju No me ha quedado 16 por tu culpa No me ha quedado 16 por tu culpa No me ha quedado 16 por tu culpa No me ha quedado 16 por tu culpa